Un hombre fue asesinado en la colonia La Esperanza en el municipio de Guadalajara. Los hechos se dieron en el cruce de las calles Abundancia y Santa Marta. Según autoridades, la víctima presenta dos impactos de bala, uno en el cráneo y otro en la espalda. El hombre asesinado tendría alrededor de 30 años de edad.